Cada hora que pasa hay más elementos para comprobar que el oficialismo en Venezuela, es decir, Nicolás Maduro, su gobierno, hizo fraude para ganar la elección. El problema claramente no está en el sistema de votación, sino en la manipulación posterior, que todo indica se hizo del mismo. El sistema de votación, para resumirlo, es un sistema de votación electrónico que la verdad en Venezuela es bastante impecable el sistema de votación electrónico en sí en cuanto a que cumple con ciertos parámetros que son buenos, como la confiabilidad, la trazabilidad y también, por qué no, en épocas de ansiedad, la agilidad. Ahora, el tema está en lo que ya parece innegable a esta hora y es la manipulación posterior. ¿Qué es lo que sospechan todos los países que están actuando seriamente con este tema? De ahí, claro que excluyo a Argentina por su nivel de fanatismo con Milley, pero sí incluyo a los Estados Unidos, a Brasil, a México, a Colombia, a la Unión Europea, es decir, todos aquellos que sospechan con argumentos al momento bastante certeros de que hubo una manipulación y que esto puede derivar en lo que conocemos como, técnicamente, un fraude, le están diciendo al gobierno de Nicolás Maduro, che, esto ya es bastante evidente. Mientras vos no puedas contrarrestar lo que parece bastante evidente, todo indica de que efectivamente lo hiciste. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, primero una explicación técnica muy breve, muy sintética de algo que es más complejo, pero que acá, hashtag, lo haremos más sencillo, que es el sistema de votación electrónico. Que básicamente, cuando termina el comicio, cada máquina de voto electrónico se aprieta un botón. Ese botón lo que hace es enviar un acta de escrutinio digital a la sala de totalización del CNE, una sala de control, una sala de monitoreo, si quieren, electoral del Consejo Nacional Electoral, que es justamente el órgano encargado de fiscalizar la elección. Y, a su vez, que cuando se aprieta ese botón y se envía ese acta digital a ese centro, se imprime también un acta de escrutinio de carácter físico. Vos tenés dos soportes, entonces ahí, el digital y el físico, que claro, tienen que coincidir, ¿no? En cada uno tiene que estar especificado tal candidato obtuvo tantos votos, tal otro candidato obtuvo tantos votos y así. Y además, ese original después tiene que llegar a esta misma sala de escrutinio, a esta sala donde se trabaja, que es la sala de totalización de la CNE. Entonces, en esta sala ya tiene que estar el soporte digital con las actas digitales y el soporte físico con las actas físicas. Y, a su vez, el soporte físico, el acta de escrutinio física, le tiene que ser entregado en copia a cada uno de los fiscales de cada uno de los partidos que tenga fiscales en cada una de las mesas. ¿Y por qué hablamos de que ya a esta hora todo indica que la manipulación del gobierno existió y de que estamos ante la presencia de un fraude mayúsculo por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, porque son muchos los elementos ya para pensar eso, para sospechar eso. Por un lado, arranquemos de menor a mayor, si quieren, el gobierno o la CNE no hizo el anuncio con el 51% de las actas digitales escrutadas, que es lo que marca la ley. Cuando llegan al 51% tienen que hacer un primer anuncio, un primer comunicado, que es toda esa estatalización que ustedes han visto, que saben los integrantes de la CNE, el presidente de la CNE, y dice, con tanto porcentaje de actas escrutadas, tal candidato tuvo tantos votos, tal candidato tuvo otros. Cuando llegan al 51% tienen que hacerlo. No lo hicieron. Lo hicieron recién cuando llegaban al 80%. Y cuando llegaban al 80%, salieron y ya directamente dijeron, partido liquidado, hay un ganador, la tendencia es irreversible, ese ganador es Nicolás Maduro. Y Urrutia pierde la elección. Y ese 80% quedó frenado hasta el día de hoy. No avanzó más. ¿Vieron que en Argentina, que no tenemos para elecciones nacionales el sistema de votación electrónico? Ya tipo a las 12, 1 de la mañana, cuando vos vas a la página electoral donde están colgados todos los datos, ya te figura 97, 96% de las medas escrutadas. Y no tenemos voto electrónico. Y no tenemos voto electrónico. Es decir que es más lento el proceso, supuestamente. Bueno, en Venezuela, a la fecha, miércoles, 4 y media de la tarde, todavía quedó clavado en el 80%. No se escrutó el resto, no se sabe qué pasó. Además, comparado con lo que le decía recién de lo que pasa en Argentina, a esta hora no tenemos, por parte de la CNE, un solo dato desagregado. No hay un solo dato desagregado. ¿Qué son los datos desagregados? Que vos entres a la página de la CNE y puedas ver votos por Estado, por municipio, por parroquia, por centro educativo y por mesa. Eso no existe. No hay un solo voto que se pueda verificar de esa manera. Entonces, no tenés los datos desagregados por parte de Venezuela, por parte de la CNE. Y a su vez, tampoco tenés las actas digitales, que no las mostraron. No mostraron ni las actas digitales ni las actas físicas. Es decir, la CNE no mostró ninguna de las dos actas. Ni las actas digitales ni las físicas tampoco. Estas dos últimas cuestiones son las que le están reclamando, como decía al principio, a los gobiernos de Estados Unidos, de Brasil, de Venezuela. No están mostrando nada de todo esto. Perdón, de Venezuela claramente es el país en cuestión. Quiero decir, los países que están reclamando, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Unión Europea, no les están mostrando esto. No están mostrando ni los datos desagregados, ni tampoco están mostrando las actas, ya sea digitales o físicas. Claro, y encima tenés que la oposición sí está mostrando esto, que claro, no tiene la validez legal que tiene lo que hace la CNE. Eso está claro. Pero, ante la ausencia de un lado, tenés una oposición que ha publicado un sitio web, al cual vos podés entrar, es público, yo estuve recorriéndolo bastante hoy, y ahí tenés, sí, la información desagregada, con todo esto que yo les digo, por Estado y por municipio, por parroquia, por centro educativo y por mesa, con los resultados y también con las actas digitales. en cada uno de esos casos. Entonces, no tenés, de un lado, del oficialismo, del órgano a cargo de la elección, que no muestra nada de lo que le están pidiendo, y del otro lado, de manera, claro, informal, porque no tiene validez legal, que sí están mostrando, al menos, una aproximación del resultado electoral, que, por supuesto, no coincide para nada. La oposición dice que ganó por una gran diferencia y el oficialismo dice que ganó por una diferencia de 7 puntos porcentuales aproximadamente. Pero, además, el periodista Matías Mousset, argentino, se dio cuenta de un detalle que no es menor, y es que, insólitamente, de manera inaudita, podríamos decir, porque no pasa nunca en ninguna elección del mundo, los porcentajes que publicó la CNE el domingo por la noche, les dan exactos. ¿Qué quiere decir que les dan exactos? Que para la CNE, según la información oficial que publicó, Maduro obtuvo el 51,2000000% de los votos. Y el candidato de la oposición obtuvo el 44,2000000% de los votos. ¿Qué quiere decir esto? Que es sumamente extraño, porque matemáticamente es casi imposible, que dé de manera exacta cada uno de estos porcentajes. Es decir, que den 0,2000000% y así al infinito. ¿Qué es lo que probablemente pasó? ¿Qué es lo que se sospecha? Que es todo tan irregular que dibujaron unos porcentajes y sobre esos porcentajes fueron a buscar la cantidad total de votos y sobre esa cantidad total de votos con esos porcentajes le asignaron una cantidad de votos a Maduro y una cantidad de votos a el candidato opositor. Es decir, otro escándalo más, otra irregularidad más que hace sospechar con cada vez más indicios, con cada hora que pasa que la elección en Venezuela por parte del oficialismo fue manipulada, que estamos ante la posible presencia de un fraude en mayúsculo y que alteraron decidida denodadamente el resultado electoral. Así las cosas. El único argumento que brinda el oficialismo a esta hora es nos hicieron un hackeo desde Macedonia del Norte y listo. Y ahí termina la discusión. Es lo que vienen diciendo del domingo a la noche y lo que siguieron sosteniendo con el correr de los días. La realidad es que parece que el oficialismo no tiene forma de justificar de manera fehaciente, de manera transparente lo que anunció simplemente con un número que parece bastante dibujado del día domingo por la noche. Lo que también se avizora y es bastante lamentable es que mientras las Fuerzas Armadas venezolanas como ya lo han manifestado apoyen a Nicolás Maduro es muy difícil que la situación cambie y que Maduro acceda a los pedidos que le están haciendo desde el exterior para validar su resultado electoral que evidentemente no lo puede hacer. Así que la situación en Venezuela es cada vez más compleja y con estos elementos la certeza de que se cometió fraude diríamos ya a esta hora que es casi absoluta. viejo